No me conecto a las redes Wi-Fi gratuitas. Aquellas que nosotros encontramos y no hay que poner ninguna clave y de frente tengo internet gratis, es mejor evitarlas porque pueden traer algún software malicioso que nos captura información. Buenos días, Manuel. Un gusto saludarlo nuevamente. Buenos días con todos sus oyentes y televidentes. Gracias por respondernos. ¿Qué información no debo compartir definitivamente para no caer en algún fraude cibernético? Lo primero que le indicaría, Manuel, es que siempre, siempre debemos mostrarnos un poco desconfiados. Debemos recordar que el mostrarnos un poco desconfiados es señal de que estamos bien informados. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, yo siempre desconfío de las redes Wi-Fi gratuitas. No me conecto a las redes Wi-Fi gratuitas. Aquellas que nosotros encontramos y no hay que poner ninguna clave y de frente tengo internet gratis, es mejor evitarlas porque pueden traer algún software malicioso que nos captura información. Otra cosa que siempre desconfío es de aquellas ofertas fabulosas. Hemos estado con el Viernes Negro, las fabulosas ofertas, pero de comercios que no son conocidos, de comercios en los que uno entra a su página web y no hay ningún comentario, no hay ningún historial de compra. Entonces es mejor ahí evitarlos. ¿Por qué? Porque no solamente se van a apropiar de lo que cueste el artículo. Uno puede decir, no, pero voy a comprar algo de 10 soles, así que no hay problema si los pierdo. No, porque esas personas se adueñan de la información de nuestra tarjeta y luego la utilizan para hacer compras de mucho más valor. Otra cosa que yo siempre también desconfío y hay que siempre ser recelosos es, por ejemplo, cuando me llegan algún link a mi correo electrónico o a mi buzón de mensajería que he ganado algún premio y yo ni siquiera he participado de ese concurso. Me gané un auto, me gané un viaje, me gané algo de lo que yo ni siquiera he participado. Entonces es mejor no ingresar nuestros datos porque generalmente nos mandan formularios en los que hay que mostrar, hay que llenar información. Y otra cosa ya para terminar sería, por ejemplo, cuando me llaman a decir que extorne una operación, ¿no? Por ejemplo, lo llaman a usted y le dicen, Manuel, usted ha realizado una transferencia a Carola Ceballos por 5 mil soles y usted inmediatamente va a decir, no, yo no la he realizado. Entonces en el teléfono te dicen, por favor, bríndeme su token o bríndeme su clave SMS y con eso se le extornamos para que usted está seguro. Entonces usted confía, le brinde esa información y en lugar de hacerle el externo de la operación, lo que le van a hacer es la transferencia de su dinero. Entonces siempre es mejor colgar esa llamada y comunicarse con Caja Piura al 073-284321 o al 015004000 y allí consultar cualquier duda que se tenga, ¿no? De esa manera nuestro dinero estará más seguro. Correcto, correcto. El concepto general, ser desconfiado. Suena fuerte, pero necesario. Ser desconfiado. Hay unos tips importantes gracias a Carola Ceballos. ¿Y dónde conseguir información confiable, señora Ceballos? Digamos, la que uno dice, ajá, esta sí es. ¿Cómo tener esa seguridad de que esta información a la que estoy accediendo sí es confiable? Sí, pueden entrar, por ejemplo, a nuestro aplicativo, pero ingresando y habiéndolo descargado de las tiendas oficiales, ¿no? Tanto de Android, de iPhone, pero tienen que ser de las tiendas oficiales. Igualmente, pueden ingresar a nuestra página web conociendo la dirección. Esa la tienen que memorizar. www.cajapiura.pe Esa es nuestra dirección y no es bueno digitarla en la barra de herramientas o en la barra de buscador de Google, sino ponerla en la barra de direcciones para que estar convencidos de que estamos entrando a la página original. Correcto. Tenemos que recordar que la información que nosotros tenemos es valiosa y sin esa información los delincuentes no pueden hacer ninguna transacción. De allí la insistencia que ellos tienen en que nosotros les brindemos la información de manera consciente o de manera inconsciente, pero somos nosotros los que tenemos que brindar esa información. Correcto. No hay forma de que el delincuente haga transacción. Clarísimo. Gracias. Carola Ceballos, analista de canales digitales de Caja Piura.